Lo de Keren, que estamos muy, el país está muy preocupado con esa situación, yo sé como usted ahí colaboró, dio soporte para que nuestra Keren estuviese en Berklee. Y está allá, entiendo. Yo estoy hablando con ella, señores, yo no miro a cámara. En Berklee, estudiando música, que ha costado mucho esfuerzo y mucho pedir, pero finalmente lo estamos logrando, ¿verdad, doctora? Qué buena noticia. Eh, precisamente, ella en estos momentos está tomando cátedra en los Estados Unidos. ¡Anda! ¡Anda! Definitivamente. Qué lindo, qué lindo. Mi querida Keren, tomándose cátedra. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Keren, tú tienes fe en Dios. Yo espero que esta llamada nos ayude a completar. ¿Quién me habla? José Ignacio Palíza. ¡Epa! Pero pueden contar con el apoyo completo. ¡Eso! ¡Eso! La palabra que necesitamos escuchar. Mira. El apoyo completo para Keren Montero. ¡Respira, Iván, respira! La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. En todo momento no quería hacer nada que no fuese su voluntad. Y es increíble el hecho de ver cómo Dios toca a las personas. Logramos nuestra Keren. Ha sido una jornada complicada y difícil. De verdad que sí, que fue muy apretada, agradezco a todo nuestro equipo de oficina jurídica, doctora Carmen Herrera, porque se entregaron, estábamos contra el tiempo y hay que destacar que así como prometió la presidencia el apoyo, emitió su comunicación cubriendo. Pero como estábamos encima de eso, no ha sido fácil esa burocracia. Claro, no ha sido fácil, el show estuvo muy demandante en esto, pero fíjate, ellos mandaron cumpliendo con la constitución y el orden del mandato, la cobertura de los primeros seis meses. Felizmente, un expediente ampliamente instrumentado, de manera correcta, con apego a las normas, la aceptación en la universidad, en el centro, en Beckley, entonces ya ella está allá. Pero se necesita... Pero hay una parte, doctora, que ella habíamos conseguido, ustedes se recuerdan, compañero, ayúdenme, Mercedes. Antes de que la presidencia llamara, habíamos conseguido... 700 mil y pico, el show. Que de hecho yo puse los primeros 100 mil y lo voy a aportar, aunque ella le apagaron totalmente la beca, por el primer año, ojo, porque después hay que echar una pelea de nuevo para el segundo, el tercer y el cual. Pero bien, lo que pasa es que si lo ponía así nadie iba. Las personas que hicieron su colaboración, tenemos que aportarle porque quieren, lo necesitan y lo vamos a apoyar. Y el primero soy yo, que es un aporte personal, porque mi fundación no recibe dinero. Y voy a hacer un aporte personal. Así es, ella lo necesita para poder cumplir con el programa. Lo importante es que gracias a Dios se logró el visado y ella está ya cumpliendo con el mismo. Y fíjate Iván, que una vez más, en medio de tantas cosas, turbulencias en el país y todas las problemáticas que se presentan y la continuidad de este show, pero fíjate cómo, conversando, lo primero que hicimos con la familia fue un visado de placer o turismo. Porque doña Telma nos dice, vamos de viaje. Y yo pienso, ¿y con qué visa se van de viaje? Sí, que ellos son muy sanones. ¿Verdad? Y doña Telma. Porque obtuvo una primera visa para presentarse a un talent show. Sí. Y yo te pregunto, pero vea, ¿y con qué visa se va ella de viaje? Dice Iván, pero déjame investigar. Estaban con Belén en los pastores. Exacto, entonces le hicimos el proceso, la oficina le hizo el proceso. Posteriormente yo veo todo el montaje para estudiar en los Estados Unidos. Y digo yo, pero ven acá, ¿y con qué visa Iván va ella a estudiar? Dice Iván, ahí vamos. Y bueno, felizmente ya está con su visa F1, que es la categoría que procede para este tipo de visa y para todas aquellas madres que quieran. Quiero resaltar mucho, Laura, estuvo muy de cerca con esto, empujándome a mí, que tengo un millón de cosas. Cada vez que pasaba algo me presionaba, que llama a presidencia, que mira a ver cómo va con la doctora. O sea, quiero reconocer esa parte. Ella de hecho se integra de manera muy fuerte en estos temas, vamos a decir, humanitarios, que tienen que ver con ese aporte y esa entrega sin fines de lucro. Y la verdad que este caso ha sido, y yo le decía a doña Terma, yo lo he tomado, yo me he convertido en su asesora legal, porque todos los planes que ella tiene, y le dije a Karen, tú ya como mayor de edad, aunque eres una niña de 18 años, pero cuando tienes una oferta de lo que sea, tienes que pensar, hay un protocolo para qué se debe hacer. Iván se va para el sol de la tarde tan temprano. Oye, Ricardo Nieves y Domingo Páez, ya esto sí es verdad que yo no lo voy a hacer. Ella que se iba en silencio, pero Iván tiene una mirada 3D. Déjalo, Iván, Iván, tú estás celoso, pero fíjate. Me llevaron a Gray, me llevan a Ivón, y de que tienen en la mira a Carlos Valga ahora. Karen continuará con su agenda, por la gracia de Dios, y la República Dominicana, este show, la presidencia, y por supuesto, que nuestra firma. Y vamos a seguir firme para asesorarla durante todo el trayecto de la carrera. Fíjate que... ¿Tiene algo más, doctora? Finalmente, fíjate, finalmente. Oh, hemos tenido una dinámica buena. Claro. La doctora va a sentir el feedback. Niños, niñas y adolescentes que están en conflicto, esos padres que están recibiendo en la puerta el padre o la madre ya con una problemática que lo busca a cualquier hora. Sin un régimen de visita, esto tiene que parar. La norma le establece cómo hacerlo, y entonces, ¿por qué tanto disgusto? Sométanse al protocolo, al procedimiento, y usted puede apoderar su abogado o su abogada para incoar el procedimiento sobre un régimen de visita. La demanda correspondiente en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes cercano al domicilio del niño o niña. Pero si usted no tiene recursos y no puede apoderar una firma jurídica, vaya usted, porque la protección de los niños y niñas hay que asistirle, y está ahí el mandato del código, y los tribunales están para eso. Pero nos preocupa realmente todas estas controversias, los conflictos que se dan por el desconocimiento, y la norma establece de manera clara y precisa el procedimiento para tales fines. Así que hacerlo para que usted tenga su sentencia de régimen de visita, y usted se va a guiar porque habrá tiempos para el padre y tiempos para la madre. Así que, señor Vos. Gracias a mi doctora querida, doctora Carmen Herrera. Doctora Migración, gracias por los aportes, Iván Ruiz.